Aquí comienza, aquí comienza, la combinación perfecta TV, la combinación perfecta TV, tercera temporada, temporada, por Delco Imagen, noticias, entrevistas, entretenimiento, quédate con nosotros y pasa un momento genial. Con ustedes, sus conductores, Toto y Facu. En el día de hoy, este viernes 25, ahí estamos, estamos en este viernes 25, le doy la bienvenida a Julián, que no solamente es conductor, director de una radio acá de Gasai Vaso, sino que es también mi primo. Siempre hablamos, Julián, que debe ser que uno tiene familiares y con algunos se relacionan más, con otros se relacionan menos. Con Julián nos relacionamos bastante bien porque tenemos el mismo gusto por cuanto hablando la música, eso nos une un montón, así que bueno, bienvenido Julián. Gracias, Toto, por la invitación, entre todo. Bueno, la verdad que excelente, justamente así era nuestro programa. Hablábamos de los 10 años de FM Express, una radio que nace netamente online y que hoy ya está al aire hace ya unos años. Decirnos en el dial, recordarnos en qué dial lo pueden escuchar. Sí, nos pueden sintonizar a través del 97.9, que es la frecuencia que tenemos y bueno, vale recordar que únicamente salimos o nuestro alcance es únicamente a nuestra localidad. Pero después, en forma online, la pueden escuchar de cualquier parte, ¿no? Sí, sí. Eso es así, es así. Aparte, bueno, tenemos la suerte que nos retransmite en otros medios, acá de la provincia, bueno, del país y del extranjero también. Qué bueno. Muy bueno, Julián. Bueno, vamos a estar hablando con él distintos temas, específicamente vamos a estar abocados hablando de los medios, vamos a hacer un recorrido. Julián tiene experiencia en las primeras radios que han comenzado y abrieron, vamos a recorrer un poquito algunas fotos y hablar de los medios actuales. ¿Por qué elige el estilo de música que en la nota? Un poquito se habló de eso, el estilo de música que pasa en su programa, a dónde va apuntado y todas esas cuestiones más. Julián, te invito, bueno, primero, todos los viernes, la gente que viene va a saber que esta picada se ve hermosa. La gente de Fiambrería del Sueño nos da esta picada todos los viernes, la que ves acá, o fíjate lo que es esta picada. Muchos me dicen, ¿para qué la dejo con bolsa? Me arretan y pierdo razón, porque se ve mucho mejor sin la bolsa, huele mejor sin la bolsa y sabe mejor sin la bolsa. Entonces, ahora sí, amigo, basta, la vamos a mostrar un poquito mejor. Fíjate, mirá lo que es esto, miren lo que es esto. Por favor, amigo Nahuel, hacernos un fotógrafo y sacarnos una foto con esta picada, más de cerca, una nomás. Y mostrando esta picada, la hermosa. Está el fotógrafo, otro director de radio, creo que debe ser muy, muy, bueno, en este medio, por ejemplo, se han cruzado directivos de radio, por ejemplo, viene el directivo de FM Centro, bastante seguido acá. Que, bueno, ahora no es directivo, no sé si sabías, Jorge, está abocado a otra cosa. Y la hija es la directiva de FM Centro. Pero tenemos a Nahuel también que nos viene a visitar los viernes, porque huele, ahí lo tenés, más cercano, huele la picada. Y viene. Bueno, Julián, te quiero contar que abrió el mercado, que es un nuevo negocio. Aquí en Basavilbaso acaba de abrir sus puertas. Y mirá lo que es, esta es la inauguración que estamos viendo en pantalla en estos momentos. El mercado abrió sus puertas en Avenida Urquiza 995, en el acceso oeste, frente a la acción. La particularidad de esto es que las verduras que ves ahí son toda producción propia, Ellos mismos cosechan, aquí muy cercano, todo orgánico, muy rico, muy sano. Y también vas a tener carnicería, ahí lo vemos al carnicero Claudio Cotto, que en estos momentos va a ser el encargado de la carne de ese lugar. ¿Dónde queda? Ahí abajo dice Avenida Urquiza 995, en el acceso oeste, frente a la acción para ubicarse. ¿Te ubicas más o menos donde queda? Sí, sí, perfecto. Bueno, ahí pueden ir, ya están abiertas sus puertas, van a ver, ven frutas, verduras fresquitas. Aprovechen a ir a visitar y con la primera compra te dan un tiquecito para descuentos para la próxima compra. Es muy interesante esto que hacen. Saludos al amigo Walter, a toda la familia ahí de El Mercado y le damos la bienvenida. Gracias por sumarse aquí a La Combinación Perfecta. Bueno, les recomiendo que pasen por ahí, chicos, y por qué no pedirle publicidad. Como hice yo, no dejé respirar, abrieron hoy y ya está. Bueno, Julián, te invito también que me acompañes a saludar a todos los auspiciantes que tenemos. No sé si sos de leer en vivo las publicidades y si haces de esa manera o no, pero bueno, acá te invito mientras vemos el centro de la localidad. Bueno, nos acompañan publicitariamente. Panadería ex Santa Bárbara de Valeria Ordóñez en Mansur 160. Los Locos de la Carne en Uchitel 480. Municipalidad de Basaviluazo, gestión de Hernán Bessel, Somos Basso. Georgina Goudar, abogada, quien atiende en Basaviluazo y Villamantero. Y su vía de contacto es el 342-5125-947. La valija de tendencias de Cintia Banegro en Villamantero. Fiamberiaría, el sueño en Alem y Urquiza, local 3, Rosenthal Tour. Estilo industrial, cocinas semi-industriales a precios de fábrica. Consultas al 3445-530608 o al 3445-654045. También nos acompañan Delicias de la Huerta, de AIDEAS. SG Aberturas, 25 de mayo 105, atención de 1630-1930. Y su vía de contacto es el 3445-475079. También junto a este encuentro, Claudia Pereira, Maestro Mayor en Obras. Consultas al 3445-457745. PIJ, venta de autos 0 kilómetros, usados, seleccionados, con su vía de contacto, el 3445-456523. Que lo podés encontrar en Urquiza y 9 de julio. Bien, Julián, mientras tanto estamos viendo la avenida Presidente Perón. Le mandamos saludos al amigo Messi, que hoy abrió una nueva subcursal en la vecina localidad de Villamantero. Te cuento. Le mandamos un saludo muy grande al amigo Messi, que le estamos ofreciendo. De Gulle Barceló, creo que. ¿Eh? Gulle Barceló. Ah, muy bien. ¿Ya conoce Julián? ¿Dónde? Conozco local, sí. Estaban trabajando cuando... Ah, bien, bien. Hoy abrían a sus puertas. Le mandamos un saludo a Messi, que, bueno, es un emprendedor, un empresario local, que lo conocemos. Lo conocimos cuando recién empezó y nos pone muy contentos, como él decía, por mensaje, que siga creciendo, que se siga expandiendo. Y en este caso está el Messi ahora en Villamantero. Pasen por... ¿Dónde entonces? ¿Bullvar? Boulevard Cero... ¿Vos conocés ahí, Mantero? Sí, sí. Bastante. Conozco un poco. Bueno, ahí estamos con las cámaras, Julián. Te cuento que esta cámara está en el centro de nuestra localidad y, bueno, está muy tranquilo, ¿eh? Está muy tranquilo. Estamos en vistas del cumpleaños a Zavidazo, ¿no? Ciento treinta y cuatro años, cumple... El 30 de junio. Exactamente. Ciento treinta y cuatro años. Y hoy es el cumpleaños de Concepción del Uruguay. Es el cumpleaños de Concepción del Uruguay, también. Doscientos treinta y ocho años. Exactamente. Bien, Julián. Gracias por traernos información. Julián, no sé si sos de mirar televisión. Nosotros, bueno, en trabajar en la televisión consumimos bastante. Ayer terminó, bueno, Masterchef. El ganador ya estaba medio como cantado. ¿Qué fue? ¿Quién fue el ganador de Masterchef? De verdad. Estaba anoche... Sí, sí, sí. Yorzina. Estaba Yorzina Barbarosa y el otro chico que ya nos olvidamos, que estoy seguro que Paco está mirando y nos va a decir que es Dalmao. Ese es el ganador. Fue ganador. Ya como que se venía expoliando porque hace unos días atrás, él y su pareja dijeron que iban a abrir, estaban por abrir un restaurante en Miami. Entonces, pues sí, qué raro. Por otro lado, surge un video el día lunes en donde él mostraba la limpieza de una cocina y abajo de esa cocina se veía un cajón de Masterchef dorado. Y ya era como que se iba escapando un poquito qué es lo que iba a pasar. Y por otro lado, comenzó la voz argentina y comenzó, ¿sabes con qué? Comenzó con un entrerriano. Ahí lo tenemos. ¿Lo vemos un poquito? Si querés, apreciamos un poquito. Dale, dame volumen acá. Muy bien. Y ahora escucho a todos diciendo, ay, 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 baby. ¡Yeah! Se la sabe menos que la de Lali, pero tú la sabe. No te voy a preguntar por... Me salió mucho mejor soy. No te voy a preguntar por una de Sole porque Sole no dio la vuelta. Ya la lo ha pagado. Entonces no te voy a preguntar por Sole. Pero, ¿te sabes alguna mía? Yo quiero decir que la primer canción que me aprendí a mis ocho años fue una tuya. Cántamela. Bueno. Volver, que ganas de volver, no me dejes ir, si ya quiero volver, te extraño en falta un día, aún no me he ido, y ya me siento solo un volver, que ganas de volver, no me he ido. Me dejes ir, si ya quiero volver, te extraño en falta un día. Dale. Ah, bueno, ahí nos está contando, nos está contando el amigo Nahuel que arrancó con 30 puntos, que es lo que le dejó Masterchef, y después se mantuvieron en 27. Es impresionante. Hoy el rating lo está ganando Telefe en estos últimos tiempos con lo que fue Masterchef. Y hoy, bueno, vamos a ver la voz, lo que mide. No, fue fabuloso. Yo justamente esa parte en un Zapping lo encontré a este chico, que es de Concordia. La verdad que interpretó 19 años. 19 años, muy joven. Interpretó dos o tres temas diferentes. Y la verdad que, a mi parecer, fue fabuloso. No sé. Bien. Me gusta. Bueno, Julián, vamos, te tenemos acá por algo. Una, porque tenemos conductores invitados todas estas semanas. Y dos, porque vamos a jugar con la gente, porque trajiste algunos regalos y nos encanta. Queremos contarle a la gente y mostrar vos si querés los regalos que tenemos. Sí. Y tenemos una consigna, ¿eh? Para la gente que está ahí del otro lado. Sé que este programa se repite a la noche también. Así que pueden participar de la consigna ahora. Y a la noche le vamos a dar posibilidad también después de las 9.30, amigo Mauro. ¿Es así? Así que, bueno, la consigna va a ser, ahí está, ahí abajo ya está la consigna. ¿Cuántos años cumple FM Express en Basavilbaso? ¿Cuántos años cumple FM Express? ¿Nos mandan un mensajito? Cumplimos. Claro. El 11 de junio cumplimos tantos años. Bien. ¿Cuántos años cumplió, será? O cumplió, claro, porque fue hace unos días. Sí. Exactamente. Bueno. Podemos decir que estamos en el mes del cumpleaños. Sí. Seguimos de festejo. Siguen de festejo y está bueno. Esa va a ser la consigna, nos pueden escribir ahí. Acá está el número de teléfono en pantalla. Y se pueden llevar, Julián, ¿qué trajimos hoy? Tenemos cuatro premios. Bien, 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 bien. Buenísimo. No sé si querés que lo diga o será una sorpresa. O sorpresa, pero podemos decir que hay para tomar algo. Hay algo para tomar. Hay algo para tomar. ¿Aquello también lo que está ahí? Para oír. Ah, para oír también. Y para ver también. Qué bueno. Bueno, este es un presente. No sé dónde está la cámara. Es un obsequio que me enviaron de Paraná. Mirá qué lindo. Unos oyentes que tenemos allá. Ajá. Qué bueno que está. Tiene uno de los diseños que tenemos en FM Express. Bueno, del otro lado. El escudo, que también nos escuchan de allá. Mirá vos. Qué lindo. Muy lindo está. Muy lindo. Eso es para mantener el carrito. Claro, es térmico. Sí, es un vasito térmico. El café, el té o lo que tomes, ¿no? Claro. No quería mover mucho para que no se vuelque. Ah, ah. Ah. Está, está. No, no, no. Igual, vos sabés que acá hay café, si cualquier cosa querés, hay. Bueno, Julián, va a ser un placer hablar un rato con vos. Vamos a hablar un poquito de los medios, si a vos te parece. Ya hablamos un poquito de televisión. Me adelantás un poquito. Llamados no atendemos, por las dudas. O sea, manden mensajes. Mensajes al número que está debajo, ¿eh? Mensajitos. ¿Tres? No, 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 no. No, no. No, es un poquito más. Un poquito más. Esa es la pista que le podemos dar. Llamados no. Mensajes, por favor. A la hora de mirar televisión, ¿qué mirás? ¿Hay algo, algún programa que decís, este lo miro, hago WhatsApp, ¿hay algo, películas? Sí, no, algo más WhatsApp. Bien. Sí, sí, sí. No, no tengo una programación definida. Ajá. ¿Algún programa que te guste más que otro, no? A la hora. Y hoy día no soy de consumir mucha televisión. Mirá vos, mirá vos. Bueno, vamos a hablar un poquito. Después vamos a meternos más en las radios. Estuviste en el comienzo de una de las radios de Basavil Basso. Tenés mucha experiencia en las radios. Entonces, manejás lo que es el tema de Jockey, manejás el tema hoy de controles, de tu misma radio, manejás el tema de edición, que hoy, vos lo sabés, le pasaba, y lo hablamos con Abuel también, cuando ingresás a una radio y empezás a manejar una radio, tenés que aprender un montón de cosas para llevarte bien con tu propio medio, ¿no? Sí, sobre todo por ahí como, por ahí tenemos un problema de sonido, que más de una vez nos ha pasado, y si no estamos un poco duchos en el tema, tenemos que llamar a un técnico, que no sabemos, o un acople, de dónde sale. Sí, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, estar saliendo al aire y que se baja uno de los canales. Mirá. Una de las tantas cosas que puede llegar a pasar. ¿Cuántos problemas pueden suscitarse en una radio, no? Muchísimos. Se puede colgar, se congela el programa, programas, entre comillas, que hoy se usa para salir al aire. En una de las fotos que yo te proporcioné hace un rato, no se usaba programas, se usaba una consola. ¿Tenés la foto de cuando Julián empezó? Te mandé cuatro fotos cuando Julián empezó. Ya están mandando mensajes, ¿eh? ¿Cuántos años cumple, está cumpliendo FM Express en este mes? Esa es la consigna, ¿eh? Sí, me dejás acotar. Villamantero, está mandando mensajes. A ver. Hola, buenas tardes. Llamo para participar por los años que cumple FM Express. Mi nombre es Fabián Troncoso y cumplió 10 años. Así que le quiero mandar un abrazo a Julián Reina. Un gran saludo para todos y que sigan muy bien. Gente de Villamantero, ¿eh? Gente de Villamantero. No vamos a decir cuánto, pero ya la gente está contestando. Así que vayan mandando. Nosotros lo vamos anotando ahora con Julián. Julián, si te parece, estamos viendo fotos, ¿eh? Estamos viendo... Esa foto, quedémonos ahí y pasta si vos querés. Contanos un poquito de eso, ¿qué vemos ahí? Esa foto es cuando arrancó FM Centro. Yo trabajé un tiempo con ellos. Un tiempo bastante o no? ¿Cuánto? ¿Cuánto tuviste? Y arrancamos en el año 92, en la inauguración, que fue el 3 de octubre. No, cuanta memoria. Me acuerdo como si fuera hoy, diría bien. Habíamos sido contratados junto a Jorge. Algunos le dicen Jorge, otros le dicen Javier, Claret. Ah, Corjito, sí. Y Chiquito Remolif, éramos los tres operadores. Los tres, tres operadores en ese momento, increíble. Sí, cumplíamos turno, ¿sí? Y sí, por eso les decía, en ese entonces se manejaba lo que eran las caseteras y bandejas. O sea, discos, pasta. ¿Sí? No sos vos, pasta. No, no es él. Por eso digo... Qué hermosura. ¿A quién lo vemos? ¿A Chiquito? No, el que está de espalda, ahí en el de la camisa, ese es Adrián Vicentín. Muchos quizás no lo ubican. Es hermano del doctor Vicentín. Mirá vos. Y ahí en el fondo se veía... Bueno, lo conocemos todo por Muxinga. Mirá, Muxinga. Sí, él a veces nos daba una mano con el tema de la línea telefónica. Qué bueno. Y esos fueron los comienzos de FMCentro. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Hoy uno ve eso y el 99% de las cosas que uno está viendo no está más. Es verdad. Totalmente de acuerdo con vos. Hoy día se maneja muy diferente. La computadora es... La computadora hoy... Vemos acá, para. Esta foto vamos después, si querés, si querés. Vamos a contar. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y volvemos con Julián y vamos a hablar de medios y vamos a hablar de esta foto que nos trajo. Y vamos a hablar de FM Express. Y nos vamos con la consigna, Julián. ¿Cuántos años se está cumpliendo FM Express? Y te cuento que están llegando mensajes. Bastante. Voy a ir anotando. Hola, buenas tardes. Quisiera saludar a Julián. A ver. A ver. Hola, buenas tardes. Quisiera saludar a Julián y felicitarlo por los 10 años de la radio. Siempre lo escuchamos de Rosario Altala. Un amigo, Flavio. Y acá estamos con Guillermo mirándolo. Bueno, no vamos a decir la fecha, pero bueno, le estamos regalando casi la información. Y bueno, esta es la consigna acá abajo. Vamos a una pausa y estamos con Julián acá y vamos a ir anotando a la gente que va participando. Vuelvo a repetir, manden mensajes, no llamen porque no podemos atenderlos ahora al aire. Bueno, Nancy también te mando saludos, que envió un mensaje. Lauti también que mandó mensajes. Entonces, sí, no, no puede. Nancy, nosotros tenemos que no hacerte participar porque siempre gana. Entonces, no sé, tiene una suerte. En tu radio también gana cosas. Nancy Bondioni, en donde participa, tiene suerte. Es algo increíble. Vamos a ver, Nancy, si te dejamos participar. Bueno, vamos a una pausa, Julián, y venimos. Seguimos en nuestras redes sociales, en Facebook como LCPTV, en Instagram, TR-Servicios Integrales, y Paco Almeira, la combinación perfecta en tus redes. Óptica MG, anteojos recetados y de sol, amplia variedad de modelos, asesoramiento en multifocales y lentes de contacto. Accesorios. Utilizamos biseladora automática que nos facilita la pronta entrega en 24 horas de anteojos con graduaciones bajas, ya que contamos con un amplio stock de cristales orgánicos blancos y antirreflejo. Te esperamos en Avenida Urquiza, 189, de lunes a viernes, todo el día, y sábados hasta las 12 horas. Atendemos Jerárquico Salud, y si sos jubilado, tenés 10% de descuento trayendo tu carnet, todas las tarjetas, y ahora 12, cualquier día de la semana. WhatsApp, 3445-5343-4343, en Facebook, Optica MG, Instagram, Optica MG, guión bajo, vaso. Marcos Gas, una empresa local al servicio de la comunidad. Tenemos garrafas de 10, 15 y 45 kilos. Llamanos o envianos un mensaje al 3445-47-3350, y estamos en minutos donde nos necesites. Marcos Gas. Sg Aberturas, reabrimos nuestro local en Basa Bilbaso, para ofrecerle la mejor calidad y atención. Guardas, ventanas, paños fijos, cerramientos, vidrieras, y todo en aluminio y vidrio. Te ofrecemos lo último en sistema de alta calidad, doble y triple vidriado, hermético, perfilería con ruptura de puente térmico. Excelente hermeticidad, logrando un alto porcentaje de ahorro energético. Nos encontrarás en Casa Central, Primera Junta, 1.273, de la localidad de Gualeguaychú, sucursal en Concepción del Uruguay, 9 de julio, 1.252, y ahora en Basa Bilbaso, 25 de mayo, 105. SG Aberturas. Nos enseñaban que debíamos ser princesas, pero nosotras decidimos lo que queremos ser. Nos pedían ser perfectas, pero le dimos color y elegimos a nosotras. Nos ordenaban no levantar la voz, pero además, alzamos los puños y la mirada. Y cuando pensaban que esto duraría poco, demostramos que nuestro poder llegó para quedarse. Cuando le damos color, nada nos puede parar. A vos, dale color. Atención Basa Bilbaso, el mejor chacinado de la región, lo encuentra en el Gran Porcino. Salabines, bondiolas, queso de cerdo, variedad en escabeches y el mejor queso de campo. Haga su pedido de milanesas de pollo, cerdo y carne. Agende esta dirección, 25 de mayo y 9 de julio, frente al Cristo Rey. El Gran Porcino, teléfono 03445 154 56 523 y 03445 155 35 396. No quiero el vaso térmico, pero ese es de Julián. Julián, te estás pidiendo el vaso térmico. ¿Quién? Laura, de Villa Mantero. El sublime vaso. Vamos a ver, cualquier cosa sublime vaso hace vasos muy parecidos, iguales ahí. Mirá que interesante eso. ¿Dónde lo puede tomar? Ahí, acercá un poquito ahí. Ajá. Si querés pararte, puedes hacerlo. Ah, bueno. Así no le damos tanto trabajo. A ver. Es difícil ubicarte en la cámara. Sí, nada, ¿qué tal? Ahí está, ahí está. Yo soy de radio. Claro. Bueno. Una funda que me llegó de Córdoba. Mirá vos. Bueno, vamos a anotar a la gente que se va participando. Tenemos una consigna. Le mandamos saludos a Laura de Villa Mantero, que quiere el vaso térmico. Le mandamos saludos a, bueno, a esta persona que había... Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Fabián. Fabián. Sí. Fabián. A Nancy. Sí. Lautaro, que está participando. Y tenemos un audio más acá. Que era gente de Tala, ¿no? Sí, Flavio. Bien. Flavio Guillermo. Ahí tenemos. Bueno. Bueno, sí, lo llaman hasta pasta también para participar. Bueno. Tenemos una consigna. ¿Cuántos años está cumpliendo FM Express? Una radio que nació hace unos años, que tiene que saber cuánto. Y se pueden llevar algunos regalitos que en un ratito vamos a estar. Este está acá y los otros están acá abajo. Sí, sí, hay más caros. Bueno, Julio, vamos a hablar un poco de los medios. Estaban hablando ustedes también fuera de aire con el abuelo, que está acá también presente. Hoy vino a darse una vuelta. El abuelo es de la casa. No se olviden, los lunes a las 21.30 lo tienen a... Al amigo Nahuel y a Santi, aquí con 4.3.13, los lunes, aquí en el canal. Ya tenemos una programación con varios programas. Una programación con varios programas. Así es, están trabajando full el amigo Cari y pasta. Los miércoles tenemos una doble actual. Este programa está todos los días. Tenemos al amigo Darío con actualidad policial. Tenemos a Darío también con ámbito agrario, que va después de este programa los viernes. Tenemos, claro, una doble actual, como te decía, los miércoles. También tenemos ahora de Sol a Sol, el programa que estamos haciendo con Darío los jueves de 9 a 11. Tenemos el noticiero. Hay bastante para ver en el canal. Hay en vivo para la televisión. Exactamente, estamos saliendo los jueves de 9 a 11. No solamente para acá, sino que en vivo para distintos lugares de la provincia. Con contenidos propios. Con contenidos propios. Tenés razón, Julián. Mucho contenido. Cada uno de los que hacen los programas tienen una vocación por esto y les gusta. Y bueno, se han adaptado muy bien. Porque como decimos, hay gente de radio también que viene a hacer televisión y está bueno. Fuera de micrófono, hablábamos ahí con Nahuel, cuál había sido la primera emisora de radio que en Vaso y Loazo. Que muchos por ahí están en duda. Sí, ahí siempre nos queda una duda. Porque hablábamos de algunos que dicen ser que fueron los primeros y después se separaron y nada que ver. Hubo una radio antes, ¿no? En el año... Sigue llevando mensajes. Abigail también. Abigail. ¿Anotamos a Abigail? Ajá. ¿Eh? Bien. Ahí tomamos nota. Hablábamos con Nahuel que la primera emisora acá, la primera FM, fue FM Oasis en el 105.5 que estaba ubicada en calle Urquiza, aquí a la vuelta del canal. Perdón. En calle Yrigoyen. Que, si no me equivoco, Julián, déjame agregar algo. En el ex hotel Corti sería arriba, ¿no? Exacto. En uno de los lugares de arriba. Creo que en el segundo balcón, mirá. Sí, sí. Lo que te estoy diciendo. Sí, sí. ¿Vos sabés que me dijeron que era ahí? Sí. De ahí se mudó a calle Tucumán, donde hoy está ubicado, que en aquel entonces no existía, el barrio 88 vivienda. Mirá. Era estéreo. Guau. Era una novedad. Estoy hablando en el año 87. Claro. Es como que en el año 87 uno tuviera, no sé, un CD. Fue un boom total para la localidad. ¿Cuál fue, para vos, hablando de eso, cuál fue la evolución más grande en cuanto a la música cuando fuiste, porque estuviste en todos los... Sí, distintas etapas. Debemos reconocer que estamos en la generación que modificamos y crecemos con distintas etapas, evolucionamos, ¿no? En la generación que evolucionó más rápido. Yo, o sea, no llegué al disco, sí, comencé con el cassette, pasando música con cassette, y bueno, después pasé al CD, después pasé al MP3, y bueno, y hoy ya estamos con memoria, ¿no? Pero, digo, digo, ¿cuál fue para vos la evolución más grosa? Cuando decís, esto me voló la cabeza. Y pese a todo eso hay algo que aún hoy se usa, que es el disco pasta. Aunque acá no se habitúa mucho, pero yo siempre recalco y hablo mucho, tengo muchos DJs, amigos, que ellos siguen usando vinilos. Claro, disco vinilo de pasta, el disco vinilo. Sí, sí, sale mucho. ¿Cuánto sale el disco vinilo? ¿Tenés idea de qué sale el disco vinilo hoy, original? Y hay de cuatro y cinco, de ahí lo más o menos, cinco mil pesos. Por favor, un disco vinilo. Todo depende. Aparte, todo es un arte, poder cambiar. Sí, sí, vienen todavía los que son los Maxi, como decíamos nosotros en nuestra época, que son quizá un tema o dos por lado. Mirá vos. En sus versiones originales, versiones Remix. Pero para mí lo que fue un cambio total o rotundo, en el año 92, estábamos trabajando en FM Total. ¿En Uruguay? No, acá en Basailbaso, 91.5, ubicada sobre calle Ayacucho al 230, por más datos. Mirá. Esa radio era... Acá me manda el mensaje, mirá. No sé, que te manda un saludo Pablo, dice, cheverísimo 89. El programa de Fabián Almada en FM Oasis. ¿Qué es eso? Sí, 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 sí me acuerdo. Mirá. Bueno, Pablo. Sí. Una banda de gente. Yo estuve investigando sobre eso y escuchaba todo el mundo, mucha gente. Sí, y bueno, de esa época estaba... ¿Fabián Almada? Fabián Almada, sí. Él hacía el programa... Hacía ese programa, también en esa época estaba Mario Slotauer, que hacía la parte de deportes. Chiquito Aske, hacia la noche, el programa El Expreso, hacia la medianoche. ¡Guau! Mirá. Entre algunos, entre tantos, ¿no? Pero volviendo al tema de lo que vos me preguntabas... Sí, sí, perdón, 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 te conté. Sí. ¿Qué es lo que fue un boom? En el año 92, como les decía, llega a Cabasa del Vaso. Nosotros trabajábamos en FM Total, que era la radio de Gustavo Estardú. Ajá. Trabajábamos con vinilos y con cassette. Hoy día grabar una publicidad siempre es algo que hablamos con muchos, muchas personas que están en el ambiente. No nos podíamos equivocar, no había margen de error. Ajá, lo que grababas era... Porque había un encargado de comprar el cassette, el cassette de cinta cromo, de cinta de metal. ¿Por qué? ¿Era mejor calidad de sonido? Sí. Ah. Sí. Se desarmaban los cassettes, a veces uno podía comprar el cassette. Buscá imágenes de cómo se desarmaban los cassettes, de paso, a ver si encontramos por ahí. O regular el cabezal de una cassetera para que el sonido sea nítido. O sea, hay muchas experiencias, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para no hacerla tan larga, básicamente lo que a uno le voló la cabeza fue la llegada acá en la ciudad en el año 92 del CD. Mirá. Sí. Y CD original, ¿cierto? No, estoy hablando de CD original. Todavía no tenía... Para mí la evolución fue cuando empezaron... No había la posibilidad de... Cuando empezaron a grabar, que grababan el tema que vos querías en el CD. Eso era una evolución, una locura, para mí, en mi momento, ¿no? Pero mirá vos. O sea, para vos la evolución fue del cassette al CD. Eso fue una evolución. Sí, una de tantas. Aparte vos, ahí, vos imagínate, de buscar un cassette, de buscar el tema, ahí tocabas, o sea, adelantabas o atrasabas el tema que querías. ¿Viste eso? Sí, sí, sí. Eso es que vos... Usaban, porque no venían las bandejas de... Sí, se usaban las bandejas, se compraban dos, tres, y mientras iba escuchando sonando uno, vos escuchabas el otro que venía o la otra. Nosotros, en FM Total, en ese entonces, usábamos un minicomponente. Ah, o sea, el minicomponente era... Para reproducir los CD. Lo ven manual, muy bien. Claro. No, no, todavía no existían los que eran... No existían las compacteras. Las compacteras. Acá, en Baselbaso, yo las empecé a ver. Y cuando arrancó ese... Ah, mirá, 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 te está mostrando... FM Centro. Mirá, para retroceder un cassette, lo que hacían. Sí, sí, sí. Ahí están los cafés. En FM Centro, ahí tuvimos la posibilidad ya de trabajar con compacteras, que también era un arma de doble filo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando había mucha temperatura, hubo una experiencia que se derritió un componente, ¿sí? Ah, mirá. Y tuvimos... Uh, serios inconvenientes, sí. Serios problemas. Mirá vos. Por las altas temperaturas. Primero llegaron los equipos. Primero los equipos. Sí, primero los minicomponentes. Lo que pasa es que yo me imagino que una compactera, una compactera, me imagino un único que esté mirando de 10 años, no tiene ni la más pérdida de estar mirando. O lo que es un cassette. Claro, un cassette. Ahora, una compactera, era como más profesional tener una compactera. Un equipo, bueno, lo podías tener. Igual, me imagino en ese momento tener un equipo, era como tener hoy un televisor de 63 pulgadas. Dejame enviarle un mensaje a Guillermo, a Flavio, que nos mandara un mensaje de ahí. ¿Te está llegando un mensaje igual, eh? Sí, sí, sí. Le mandamos saludos a Pablo también, que se está acordando de buenas épocas. Y nosotros tenemos... Ahí estamos con las compacteras, miren, Guises. Estamos con las compacteras, Julián. Mirá lo que es eso, ahí está. Sí. Es una compactera que era de 5, creo, que ahí tenía como para poner 5. 5, 5 o 3. Había de 3 y de 5, pero no eran muy aconsejables. Ah, mirá. Para trabajar en radio, no. No, porque tenían una fracción de segundos en la reproducción de Mora. La tienen, el video de ahora, o sea, la tienen así ahora. Mirá. Sí, sí, sí. Guau. O sea, la tienen de una calidad bárbara. Claro. Eso actualmente. Y también le envío un saludo grande, que después le vamos a enviar esta grabación. ¿Cómo no? A Kamak, así se llama. Él es de Laos. Laos. Es un gran amigo. ¿Es familiar de alguno de los que están aquí? Sí. Ah, mirá. Mirá. Nos conocemos de muchos años. Bien, bien, bien. Bueno, a Angie y a Mabel, mi señora. Bueno, le mandamos saludos. Bueno, escuchame, Julián. Estamos con una consigna que la seguimos. ¿Cuántos años está cumpliendo FM Express? Le mandamos saludos a Abigail, que por favor anotala, no te olvides, que muy bien está mirando. Y a Jorgelina le mandamos saludos. Jorgelina, anotá Jorgelina. También oyente de la radio. Y bueno, seguimos, a ver. Bueno, muy bien, ¿eh? Acá tenemos vos hoy... Bueno, anotaste a Laura de Villa Mantero. Laura de Villa Mantero. Quiero el vaso, decía Laura. Pero bueno, no, el vaso es de él, Laura. Si querés uno. Quiero participar. Nos dice Nair también. Bueno, Nair, decime, decinos cuántos años crees que está cumpliendo la radio. Nair, Nair Felay, anotala por favor. Nair te mandé un mensaje más arriba, no me lo contestaste. Así que, si querés me contestar el mensaje que te mandé. Pobre Nair, siempre la molestó. Un compañero de Julio ayer estuvo cumpliendo años. Cumplió lo mismo en el mismo día que Messi. ¿Quién? Julio, el compañero de Nair. Ah, Julio Caravaggio, cumplió años. Saludos para Julio, que fue el cumpleaños ayer. Quiero mandar saludos también a un Gabriel, a un amigo, hijo de un amigo, de Abel, que ayer estuvo cumpliendo años, 16 años si no me equivoco. Y se me pasó ayer, se me fue el programa muy rápido y nos quedó el saludo. Así que estamos muy contentos porque están llegando muchos mensajes. No sé por qué se da siempre cuando hay algo para regalarse, vos lo sabés más que nadie. Ellos tienen los viernes. Como dijo Nahuel. ¿Viste? Bueno, mirá, seguimos viendo tecnología que por ahí para mucha gente es tecnología muy antigua. Pero bueno, ayer justamente... Y ahora que estamos viendo eso, también le mandamos un saludo ahí a Marcos de Villaguay. Bien. A él no hace mucho, le vendimos una casetera profesional. ¿Te acuerdas? Yo recuerdo la casetera. Sí, no, no, no. Bien, bien. Acertó acá, eh. Es una reliquia. Nahir acertó. Bien. Bien, bien. Sí. Perfecto. Hoy día encontrar a alguien que tenga casete. Bueno, él justamente estaba buscando... Porque tenía muchos casete, ¿o qué? Tiene casete, sí. Bueno, hay mucha gente que todavía te sigue pidiendo... Bueno, a mí me sigue pidiendo para que les grabe CDs, ¿viste? Casete. Casete. Lo voy a tener en casa. Sí. No sé cuánto es. No vamos a tirar. Dame los que te los vendo enseguida. Sí, yo también. Claro. Hay marco que está buscando ahí de Villaguay. Mirá vos, claro. Sí, sí. Seguimos viendo, ¿eh? Seguimos viendo. Ahí están las caseteras dobles. Estas eran caseteras dobles digitales. Porque estaba la mecánica. La mecánica y la digital. En FM Centro arrancamos con... Sí, yo la llegué a usar, ¿eh? Con la mecánica. Claro. Y después llegamos a la digital que eran las Pioneer. Claro, cuando decimos mecánica es que con el botón que los... Con el botón, sí. A grabar las publicidades. Estabas mostrando hasta teléfonos que grababan voces. No, no. Increíble. Estamos hablando de lo que existía. Claro, esos teléfonos grababan las llamadas y estaban conectados. A lo mejor tenía, conectaba la consola. Sí, nosotros... Ah, y pasaba el saludo. Ah, genial. Sacábamos la llamada al aire. Ah, claro. Claro. Obviamente previo... Sí, previo a ver quién era, ¿no? Que decían quién era. Sí, qué lindo, Julián. ¿Qué? ¿Qué... En radios, por ahí... Vamos a hablar un poquito de FM Express ahora. Si querés, tenemos fotos de FM Express que te he pasado estos días para la nota. Amigo pasta. Bueno, qué... Digamos, qué es lo que escuchamos en FM Express hoy, en música. Sé que tenés un gusto muy especial. Tenés un paladar especial para la música. Yo por Julián conocí mucho lo que es la música de los 80. Gracias a él me hizo conocer mucha música de los 80. Recordás, nosotros siempre éramos de intercambiarnos música. Y a mí me pasó que cuando recién me llega a manos el primer CD de los 80, recuerdo que alguien me lo grabó y empecé a escuchar esa música. Y dije, no, no puede ser que exista este tipo de música. Me enamoró y me enamora hasta hoy. Pero bueno, ¿qué escuchamos en FM Express hoy? Ahí estamos. Mientras hablamos, ¿cómo cuéntame? Bueno, básicamente yo siempre apunto a que la música sea algo diferente, que no sea tan comercial. Como te decía en la nota anterior, apuntamos no solo a los grupos de los 80 o 90, que hay muchos que hoy siguen en vigencia, sino también a presentar algunas novedades que por ahí son muy delegadas, que casi no se escuchan. Entonces apuntamos no solo a eso, sino también como a que el estar delante de un medio, ir renovándonos, obviamente. Nosotros tenemos una particularidad que cada 15 días, lo que hoy van a escuchar, en 15 días se borra todo. O sea, renovás la música de la galería musical, por decirlo de alguna manera. A cero, sí. Se borra todo, así textual. Se borra y se trabaja en una nueva biblioteca, digamos. Así como también con el diseño web de la página principal. Bien. De lo que es... ¿Cómo ingresamos ya que está? Estamos viendo, pero ¿cómo ingresamos a la página web? Ahí está, ¿eh? Tenemos dos. Una es fmexpress.net o www.fmexpress.net y la otra es julianreinafm.blogspot.com Bien. Sigan llegando mensajes. La gente de Villamantero está tremenda hoy, ¿eh? Tremenda. Muchos saludos, porque te cuento que nosotros salimos en vivo acá. Y salimos así al toque allá. Nicolás te manda saludos de Villamantero. Y bueno, nos pone ahí cuánto cumple. Por favor, ponganlo, si pueden, sus apellidos. Así los anotamos con apellidos. Julián, ¿podés llevar los regalos para allá o no? ¿Hay posibilidad? Sí, sí, sí. No hay problema. Sí, hay posibilidad. Bueno, debemos contar, si a vos no te molesta también mientras seguimos hablando, que Julián no solamente se dedica a la música, sino que hace años y ya te queda poco también para... Aunque muchos no lo saben. No saben. Julián es... Esa sería la consigna. Esa hubiese sido la consigna. Aparte de director de radio. Es algo más, Julián. Sí. Aparte de eso, soy... Aparte de eso... Bueno, yo le comento... Se dedica hace más años. Sí. Pero tengo más años en la música. No, sí, seguro. Y en la radio. No, seguro, seguro. Pero soy, bueno, soy locutor, operador de radio, DJ profesional, casi profesor de inglés. Y bueno, está la otra. Queda una. Otra. Tiene una profesión más. Nada. Que esa, esta, eh, eh. Lo único que puedo decir es que nada que ver a ninguna de las que nombró. No, no, nada que ver. En un momento... ¿Eh? ¿Cuántos? No, 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 no. En un momento... ¿Qué más es, Julián, aparte de todo lo que digo? Pero en un momento supe desempeñar ambas funciones. O sea, como DJ y como... ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. Ah, interesante. Muy interesante. Muy interesante. Voy a imaginar que... Bueno, no sé. Te puedo dar una pista. En la pista... Justamente, hay una... Estabas pasando música y hay un disturbio. Y alguien tiene que involucrarse en el disturbio. ¿Alguien tiene que intervenir? Claro. Bueno... Un poquito más arriba. Está encaminado por ahí. Un poquito más arriba. Claro. Ahí pasta ya... Ya lo tiene. Sí, sí. Sí, bien. Uy, qué foto. Bueno, veamos esta foto. Así es lo que dijiste. Sí, sí. ¿Esta foto qué es? Qué recuerdo. Eso fue en el año 1993. Eso cuando fuimos a ver a Soda Stereo en el Chateau Carrera. Ay, por favor. Por favor. Tuve la suerte... Nada más. Bueno, de entablar con ellos. Tengo reportajes con ellos. Tengo fotos con ellos. Las remeras. Bueno, soy fanático de toda la vida. Es más, tengo hasta el número de ellos. Gracias a un contacto hace poco. No, vos. Una... Una de las cosas que me marcó para toda la vida. ¿Un show de estos? ¿Ves un show de estos y no hay nada que ver a otro show? Sí, estuve hablando con ellos, estuve la suerte. Quizá no fue tan... Tan formal, sino que hablamos de todo un poco. Apuntando a lo que a mí me marcó de la música de ellos. Y... Eso fue en el año 93. Ese mismo año... Mirá lo que te voy a decir. El miércoles 12 de abril de 1993 tuve la suerte también de ver otra gran banda que yo seguía... Ahí seguimos con la otra foto. En la década del 80 que fue Durán Durán. Banda. Ese miércoles... Sí. Está la otra foto, amigo Pasta. Mientras tanto, siguen llegando mensajes. En este caso, Jessica nos dice... A ver, Jessica. Bien, Jessica. Bien, perfecto. Anótala, por favor. Que no se escape nadie. Qué apellido. Sí, bien. No, no, es otra. No, no, es otra. Otra Jessica. Bueno, perfecto. Ahí está la otra foto, Julián, mientras hablamos con vos. Sí, esa es del mismo recital en el año 93. ¿Eso es Durán Durán? No. ¿Sigue sobre estéreo? Eso es estéreo. Bien. Lo que tengo de Durán Durán es... Bueno, tuve... Pude hablar con ellos cuando se estaban por retirar del hotel al día siguiente. ¿Lo esperaba? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, eso fue una anécdota. Yo trabajaba en un editorial de libros ahí en Córdoba Capital y viene uno de los hijos del dueño de la empresa y bueno, sabiendo que como soy yo con la música y eso me dice, Julián, Julián, te cuento una. Entonces me dice la dirección del hotel que quedaba cerca donde yo estaba trabajando en el edificio y le hago un sueño como diciendo ¿y qué hago? ¿Cómo me voy? Dice, anda, anda, dice, yo sé lo que es. Yo te cubro. Ah, ¿sabías que era fanático? Él sabía que era fanático. Sí, me conocía bastante bien Pablo así que me tomé mi tiempito como que me borré de un poquito de laburo me voy hasta el hotel y había unos personajes enormes, grandotes, todos trabados, así trabados como yo y bueno, entrecrucé un par de palabras en inglés y bueno, veo que bajan dos de ellos y le pego un grito a algo en inglés y se arriman. Y yo andaba con un folleto que había conseguido en un local comercial de Durán Durán de la promoción que hacían de la presentación que hacían ahí en Córdoba y bueno, estuve hablando unos segundos me firman ¿Y eso lo mantenés todavía? Sí, lo tengo ahí en casa una de las cosas que uno tanto valora, ¿no? Qué lindo, che, qué linda anécdota Soda Stereo, Durán Durán estamos hablando de grosos, grosos Bueno, Julián, escúchame y hoy cuando, ¿qué te pasa hoy con... hablamos de algo muy particular el otro día también en la nota y hablamos de... hablamos de los medios bueno, me imagino que como director de radio vos también me pasa a mí que no soy encargado de radio escucho los otros medios escucho los otros medios y vos dijiste que a tu radio la apuntás a otro lado querés otro... no sé si apuntás a otra gente sino que apuntás a otro estilo de radio cuando hablas de otro estilo me remarcabas que FM Pura decías vos que era lo que querías cuando vos hablas de eso ¿cuál es la radio de Argentina por decirlo de alguna manera que te identifica si esta radio me gusta y esto me gustaría hacer? Apuntemos una cosa que con el tiempo muchas emisoras han cambiado o se han adaptado al día de hoy porque por ejemplo yo apuntando a imponer mi estilo un poco de mi gusto mi trabajo y remarcando a lo que vos bien decías de que nuestra radio sea una FM Pura para muchos aquellos que quizás no sepan lo que es una FM FM no pasa únicamente por salir por frecuencia modulada claro porque no es así una verdadera FM se caracteriza por tener una buena selección musical y de que las tandas publicitarias tienen un máximo quizás de 45 segundos y un mínimo de 30 segundos cada publicidad así nos manejábamos en FM Express y en FM Agalena de Córdoba capital bien bueno eso es lo que trato de imponer en mi medio que se mantenga ese estilo que sea más música bien seleccionada publicidad y en la parte informativa por ahí nosotros estábamos apuntando que hoy estamos trabajando con una empresa de San Luis que son los que me proporcionan las partes de los flashes informativos que cada una hora cada 30 minutos por ahí lo vamos incorporando que bueno sí sí o sea debemos reconocer que cuando uno escucha la radio tu radio específicamente tiene una diferencia en cuanto a las otras sin de merecer cada uno tiene su estilo no no totalmente tiene su estilo pero bueno el estilo que tenés es diferente es un estilo muy gustoso como decíamos de buen paladar en cuanto a música bueno te manda saludos Mabel doy fe del amor que tiene la radio de lo profesional que es Julián con su trabajo feliz tantos años FM Express así que le mandamos saludos a Mabel que nos está viendo bueno siguen llegando mensajes Julián que está buenísimo eso hola Julián como andás un saludo por tus 10 años y bueno acá estamos mirando con la familia así que te mando un fuerte abrazo y que siga por muchos éxitos más Ariel y Sole y Teo te saludan si bueno tenés muchos seguidores está buenísimo gente que te reconoce y bueno tenemos muchos vamos a ir a un corte y seguimos con la consigna un ratito más cuántos años se está cumpliendo este mes FM Express en Masa Bilba es una radio como decíamos que empezó online hoy termina teniendo su propio su propio dial lo podés encontrar en el dial así que estamos con Julián Reina que es mi primo director de una radio y a la vez con gustos musicales excelentes y le recomiendo que lo sigan después vamos a hablar de las redes sociales si estás en redes sociales y eso una pausa amigo Mauro y estamos de nuevo a los locos se les da la razón y en Masa Bilba la razón la tienen los locos de la carne acercate a calle Uchitel 480 encontrarás calidad la mejor atención y super precios embutidos de elaboración propia carne vacuna pollo cerdo y más ya he sabido que la mejor opción son estos locos carnicería los locos de la carne calle Uchitel 480 frente al banco entre ríos y no te olvides que vas a encontrar todo tipo de achuras y parrillada en nuestro local claudia pereira maestro mayor de obra matrícula número 6 28 24 gasista matriculado de primera categoría número 2609 planos de proyecto de obra nueva ampliaciones modificaciones habilitaciones de negocios instalaciones eléctricas de gas conexión de agua y cloacas certificados de pilares bajada de luz acercate a nuestra oficina en calle ramírez 723 o comunicate al 3445 45 77 45 claudia pereira maestro mayor de obra una buena decisión para tu obra llegó a vasavilbaso estilo industrial cocinas semi industriales a precio de fábrica campanas maraldi y tst parrillas y mucho más estilo industrial desde vasavilbaso para todo entre ríos contactanos al 3445 530608 o al 65 4045 solo por whatsapp en despensa santa ana encontrarás artículos de almacén gran variedad de embebidas leña carbón gas envasado todo en pollo chacinados lácteos consulta siempre por nuestras promos semanales aceptamos tarjeta alimentar tarjeta de crédito y débito despensa santa ana en avenida urquiza 85 atendida por sus dueños cristian y la laura despensa santa ana frente a la iglesia católica laksía católica laksía musici aeceo cae ¡Suscríbete al canal! Mármoles, sileston y granitos naturales a medida. Más de 15 años nos avalan. Comunicate al 3445 47 1231. Vas a Bilbaso, Entre Ríos, Dimol Muebles. Estilo y vanguardia siempre. ¡Suscríbete al canal! Reajuste de Averes. Es importante que te asesores con un profesional. Quedamos a su disposición para consultas. Teléfono 342-51-2594-7. Doctora Georgina Goudard, abogada previsionalista. Teléfono 342-51-2594-7. Teléfono 342-51-2594-7. Teléfono 342-51-2594-7. Bueno, la verdad que casi que se está haciendo el programa. Julián, es impresionante cómo se va el tiempo de televisión. Sí, la verdad que me sorprende. Y bueno, con Julián ya en el corte estuvimos haciendo los sorteos. La verdad que mucha repercusión. Le vamos a dar unos minutitos más igual a la gente que nos puede escribir. La consigna está acá abajo. Si vos querés, amigo pasta, volvemos a poner la consigna un ratito más. Y ya casi que nos estamos despidiendo. Julián, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo encuentran a la radio? Volvemos a repetir esto. ¿Cómo la encuentran para escucharla? En dial, de manera también online. Contanos nuevamente. Así la gente se prende. Sí, a través de la frecuencia, en base del vaso, en el 97.9. Y si no, a través de nuestras dos páginas web, que es www.fmexpress.net o julianreinefm.blogspot.com. Perfecto. Ahí pueden encontrar, van a escuchar una música variada, muy bien elegida. La verdad que sí. ¿En programación cómo estamos? ¿Qué programación tenés? Para que la gente más o menos sepa. Los que ya te conocen, bueno, lo saben, pero contanos un poquito. Actualmente, de lunes a viernes, de 6 a 8 horas, hay un programa de FM Mediterránea, Carlos Criol Tala. Ajá, mirá vos. Estamos trabajando con ellos, que es Amanecer con el Campo, a las 9.30, y aproximadamente una hora, hora y media, hacemos enlace con FM La Que Buena, de Concepción del Uruguay. Ajá. Donde ellos hacen un informativo, donde incorporan las noticias locales, de acá y de la zona. Qué bueno. El día, en estos días, estamos volviendo a cerrar un contrato, que estábamos trabajando con una radio de Tucumán Capital, que va a arrancar nuevamente, estábamos hablando con su conductor y dueño de la emisora, que se llama David, que en estos días arrancó, es un programa íntegramente apuntado y hecho por adolescentes, que va de 21 a 22, muy bien llevado adelante. Nosotros, previo de incorporarlo, lo estuvimos escuchando, nos gustó el contenido, a cómo ello es su modo de pensar. Así que, debido a eso, hay otros ítems que nos llamaron poderosamente la atención. Qué bueno. Bueno, lo decidimos incorporar. ¿Ese va de lunes a viernes, Camilo? Ese va de lunes a viernes, de 21 a 22. Creo que ya, hoy seguramente, vamos a estar cerrando con ellos. Y otra de las cosas que hemos incorporado, que ahora está un poco en un bypass, era un programa de rock heavy. Ah, mirá. A mí particularmente me gusta mucho. ¿Te gusta heavy? Sí, sí, sí. El heavy metal, lo que es. Porque está el rock heavy, está el heavy metal, está el thrash metal, el heavy metal sinfónico, es más, una de las fotos que no traje, que fue en el año 93, que fuimos a ver a Hermética en Córdoba. ¿Hermética? Sí, sí. O sea, después tuvo la... Se disolvieron, formaron Malón y Almafuerte. Pero para mí, sin palabras, lo mejor y lejos fue Hermética. ¿Hermética una banda? ¿Quién estaba en Hermética? Hermética estaba Ricardo Iorio, Gerardo Romano, si la memoria no me falla. ¿Quién? Un romano. Ah, mirá. Bueno, eran cuatro, no recuerdo. No, no, está bien, está bien, pero bueno, este Iorio es un reconocido, digamos. Sí, fue una banda... Creo que hasta el día de hoy, mirá lo que te voy a decir, no hay una banda, no hay, a nivel nacional, que defienda tanto lo que es la Argentina. No solo en sus tapas, en sus letras, en el contenido. Y banda, bueno, yo ya sé cuál es la banda, pero cuando elegís una banda, una banda musical, ¿cuál es la que elegís? ¿Cuál es tu banda predilecta? ¿Actual? ¿Vamos a actual y de toda la vida? Bueno, a mí yo me identifico mucho con su estéreo. Sí, 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 tengo muy buenas experiencias, excelentes anécdotas. Bueno, como le decía, he estado con ellos, he compartido momentos, recitales, vivencias, sí, fue algo... ¿Y actualmente qué es lo que te gusta? Y actualmente y hoy día escucho de todo. Puedo estar escuchando desde Mozart, Chamamé, Folclore, Heavy Metal, yo creo que... Están apareciendo todos hoy, ¿eh? Sí, estamos cayendo todos. No sé qué está pasando. Pero es... yo creo que hay que escuchar de todo. Sí, sí, totalmente de acuerdo con vos. Julián, la verdad que ha sido un placer haberte tenido. Antes de irte, vamos a hacer algo... Vamos a hacer algo... Si me permitís... Sí, cómo no, cómo no. Tenemos un obsequio que está acá. Que es parte de toda la gente que componemos FM Express. Ah, bueno. Hay algo muy simbólico adentro, que me gustaría que lo abras. Bueno, bueno, cómo no, cómo no. Bueno, mirá Facu. Te vas a emocionar. Quiero decir que Facu se está perdiendo... Estuvimos con Facu el otro día, lo fuimos a ver, una fracción de segundo. ¿Una fracción de segundo? No, no, porque con este tema de la pandemia está todo muy limitado. Yo te diría que lo abras y te fijes qué es lo que hay adentro. Fijate esto, lo que los invitados te traigan regalos es increíble. Porque muchos no saben de que el señor era actor. Hay poca gente que sabe eso, pero bueno, sí. Una cerveza de Unich, que vamos a seguramente compartir. Y a ver qué me trajo Julián acá adentro. Mirá vos esto. Esto es... A ver si te acordás de eso. ¿Hay algo de esto en... Mirá vos. Pasta, no sé si hay algo de esto en las redes sociales. Te cuento otra cosa. De todas las radios que han... Pará, pará. Que le mando la foto a Pasta del regalo que me trajeron. ¿Sí? Pasta, te mando la foto así la gente lo ve porque así lo detalla mejor. Y vamos a hablar un poquito de esto. Ah, saludo a Mariela, mi hermana. Te manda saludos. Ah, Mariela. Mirá que estoy mirando, dice Facu. Guardamos un regalo, Lagarto me dice. Bueno, Carlito Chaveu está mirando, te manda saludos. Una gran persona, Carlito. Hemos tenido mucha repercusión, nos pone muy contentos de tu visita. Hace mucho que no lo vean. Bueno, te cuento una cosa. Anoche lo invité a comer a Carlitos en casa. Sí, una persona que aprecia mucho. Pobre invité a comer y aparece. Si no, no aparece. Te cuento. Ahí está, mirá. Pasta, te mando la foto de lo que me regaló. A ver si no se... Si sale bien. Es una cerveza, pero hay una foto particular ahí, Pasta. Que es un DVD, ¿no es cierto? Es un... Ese es el DVD de la obra. De una obra de teatro que hice. Sí. Duramos como un año haciendo esta obra de teatro en el Palacio San José. En donde... Hací una representación. Ahí te la pasé. Muy buena. Ahí está. Muy buena. Ahí está, no sé si se llega a ver. Bueno, la cerveza. Ah, me gustó más. Subí un poquito. Y ahí dice un día en la vida del General Urquiza. Fue una obra de teatro que hicimos durante un año en el Palacio San José, donde viajábamos todos los fines de semana y hacíamos una representación artística donde la gente la disfrutaba. Eugenio Rodríguez. Eugenio Rodríguez. Hubo dos... Yo siempre cuento esto, ¿eh? Hubo dos producciones que dejaron entrar al Palacio San José, a las habitaciones, a todo eso, que fue Cuatro Cabezas de Mario Pergolini y Eugenio Rodríguez. Fueron los dos únicos que pudieron ingresar a las habitaciones, a las partes que son prohibidas del Palacio, que quiero contar que se está restaurando en estos momentos. Y entre ellas nosotros tuvimos la particularidad de poder participar ahí, que ya era como nuestra casa, ¿viste? Llegábamos ahí y no, la verdad que te agradezco un montón, un lindo recuerdo para mí. ¿Estamos hablando de cuántos años? No sé, estamos hablando de... Ya te digo... Esto es... Debe tener, no sé, 10 años. No, 2000... 2008, año 2008. Ah, 2008. Acá está, 2008. Acá atrás dice. Mirá. Fijate esta pasta. Ahí está, mirá. Ahí la tenés. Esa es la foto. Ahí tenés. Ahí está. Perfecto. Toma para vos. Nada, si tenemos un... ¿Burquiza y todo? Es... Claro. Todo representaba al general Burquiza, ¿sí? Tuve que dejarme... Me dejé mucho... ¿Cómo se dice? Las patillas. Me acuerdo. Fijate, las patillas son originales. Las patillas son originales. Tuve que dejarme patillas. Tenía que engordar, pero no podía en ese momento. Hoy me es más fácil engordar, digamos. Pero en ese momento... No, por supuesto, soy actor. Ahí ni te imaginás lo que hacía. No, soy personal. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Un día en la vida en general. La verdad que fue algo muy, muy lindo haber hecho esta obra. Después lo que tengo por ahí también, una biblioteca personal de algunos programas desde las primeras radios. Eso es genial. Programas y específicos, como otras cositas más que, bueno, en mi biblioteca personal. Qué lindo, Julián. Bueno, muchas gracias por este regalo. Ahora sí, vamos a ir al sorteo. Si vos querés, Mauro, te voy a pedir una cosa. Cada nombre que pongamos que ganó, lo ponemos abajo. Si podés, te voy a pedir esa. Yo sé que te estoy pidiendo... Son cuatro nada más. ¿Cuatro? Cuatro, sí. Ganaron, bueno, bueno, sí. Ya está. No vamos a decir igual la edad, porque van a participar esta noche. Dale, dale, me dicen que tenemos cinco minutos. Bueno, bueno, dale, dale, gracias. Siguen participando, hay gente que sigue participando. ¿Cuándo el programa de Endelco de Julián? Me preguntan acá. Me dicen, ¿eh? Bueno, pensalo, lo hemos hablado, ¿eh? Lo hemos hablado con Julián. Yo he hecho provecho. Yo le hasta le dije qué podría hacer. Yo tengo una idea. ¿Vos también? Yo he hecho, hay muchos que no saben, pero yo he hecho producción de televisión. Ah, mirá qué interesante. Pero no acá. Bueno, a ver qué este Carlitos manda. Bueno, no, no, no. Está buenísimo, ¿eh? Bueno, Julián, vamos con el sorteo. Vamos a ver quiénes fueron los y las ganadoras de este regalo. Si te parece, les cuento o lo dejamos en la incógnita. No, 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 dejalo en la incógnita. Perfecto. Bueno. Lindo regalo, pues imagínense. Si viene algo lindo para compartir y algo de esto debe haber, no este video, obvio, pero debe haber música, video, puede haber. No hay una sorpresa. Bueno, 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 dale. Vamos con el primer ganador. Dale, dale, dale. Atento, Pastá. ¿Quién es el primero? El primer ganador es Fabián. Fabián. Fabián, ¿de dónde es? De Villamantero. Villamantero, ¿eh? Creo que bien la gente de Villamantero. Qué bien la gente de Villamantero. Mirá, ahí nos manda Mariela que nos está mirando en el televisor. Ah, le mandamos un saludo enorme a Mariela. A Mariela. Sí. Bueno, Fabián Villamantero. Villamantero, pon ahí abajo. Pobre Pasta. Pasta va escribiendo en vivo esto, te cuento. Sí, 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 lo llevamos a tratar de acuerdo. Bueno, primer ganador, Fabián de Villamantero. Saludos a la gente de Villamantero. Seguimos con el siguiente. El segundo premio es para Flavio, que es de Rosario del Tal. Flavio de Rosario del Tal. Flavio B. Corta. Sí, sí, sí. Flavio B. Corta de Rosario del Tal. Bien. ¿Tiene la vida? ¿Cómo? ¿Tiene una radio? No, no, él no. No, es otro. Flavio de Rosario del Tal. Bien. Saludos para Flavio. Seguimos. Este se va para Rosario del Tal. Bien. El tercer premio es para Abigail. Abigail, si no me equivoco, Abigail Bello de Basavilbaso. Abigail. Después, en todo caso, yo me contacto con ellos. Perfecto. Yo te paso los números y vos te contactas con ellos. Abigail Bello de Basavilbaso. Perfecto. Y tenemos un último regalo. Y el último obsequio es para Nicolás. ¿Nicolás de dónde es, Nicolás? Tengo entendido que me parece que es de acá. Pará, pará, perdón, perdón. Que yo tengo los mensajes. Sí, sí. Nicolás, Nicolás, Nicolás. Soy Nicolás. De Villa Mantero, Nicolás. Ah, bien, bien, bien. Nicolás de Villa Mantero. Ahí te paso el número. Es un número de Buenos Aires. Si vos querés, anotalo. Porque vas a tener que mandar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Lo tengo. Nicolás, listo, de Villa Mantero. Bien, Nicolás. Eso serían, dijimos los cuatro ya. Estarían los cuatro, sí. ¿Sí, de Villa Mantero? Muy bien, la verdad, excelente. Bueno, Julián, espero que la hayas pasado bien. Te agradecemos esta visita y bueno, a futuro, por qué no, podemos darte la bienvenida a esta casa en cualquier momento. Sabés que está abierta, fíjate, ahí tenés uno que conduce, lo tenía al amigo Darío que vino. Y bueno, si nos dejaste, producimos el programa, ahí Nahuel tiene una idea, yo tengo otra. Así que estaría genial. Yo lo veo a Julián, ya tengo la idea, pero bueno, vamos a hablarlo. Julián, muchas gracias, nos despedimos con la cámara del centro. Quédense ahí porque si viene ámbito agrario, en minutitos nada más. Bueno, Julián, ¿qué pasó? Bueno, para despedirte te hace esta pregunta pasta. ¿Cuándo fue la última? No, pará, te le mandaste como diez preguntas de una. Todas de una. Ahora ahí, esa deja, no, la segunda me gusta más. La segunda me gusta más. ¿Cuál? Andá la segunda y terminamos con esta pregunta. Esa, esa. ¿Dónde te ves en diez años y haciendo qué? Para terminar. Sí. ¿Te ves? ¿Dónde te ves? Sí, es algo que ya lo venimos hablando. Ah, bien. Hace mucho, hace un tiempito. Ajá. La idea mía es poder concretar algo que surgió, ni bien arrancamos con la radio, en el 2011. Entonces, a los cuatro o seis meses, nos pasó algo que la verdad que nos sorprendió. Ajá. Y por otra parte, obviamente que nos enorgulleció por que nos tengan en cuenta respecto al trabajo que uno hace y el esfuerzo y las ganas que uno le pone el día a día. Que es poder ir a trabajar en el extranjero. Ah, mirá vos, tenés esa idea. Sí. Eso más o menos lo tenés verificado para dentro de diez años, más o menos, o antes. Y pasa que tengo en vista, tengo primero que cerrar una etapa respecto a mi otra profesión. Bueno, claro. Ese es el tema. Esa profesión que quedó ahí, claro, tenés que terminar esa etapa. Que como muchos decían, hubiera sido la consigna ideal. Sí, totalmente. Así que estamos transitando el último tiempo, así que creo que cuando cerremos esa etapa, yo creo que estamos apuntando a eso. Qué bueno, Julián. Bueno, ahora sí, nos despedimos a Julián. Muchísimas gracias. Si querés aprovechar, le mandamos saludos a alguien. Sí, le mando un saludo a Mabel, mi señora. A Angie, que está ahí del otro lado. A Camac, que nos está mirando, que él es de Laos. Este programa va a estar subido en YouTube, así que lo van a poder ver. También a Chiquito, de ahí de Nuevo Llá. Bueno. A todos los que han sido partícipes de la consigna, agradecidos por su buena onda y sus mensajes. Así que, y los invito en el día de mañana, de 21 a 30 a 0, que nos sintonicen a través del 97.9. Perfecto. Muchas gracias, un placer tenerte. Nos despedimos, quédense ahí. Se viene Ámbito Agrario, después se viene el Noticiero, después se viene Actualidad Policial, y después se repite a las 21 a 30 este programa, ¿eh? Perfecto. No, nos lo encontramos. Chau, chau. Buen fin de semana. Esto fue... ¿Cómo te atreves? La combinación perfecta TV. La combinación perfecta TV. Hello. Los esperamos el próximo programa. Con música, entrevistas en vivo y la onda que te mereces. Para que puedan pasar uno de los mejores momentos de su día. Y secciones de alto impacto. Gracias por hacernos compañía. La combinación perfecta TV. La combinación perfecta TV. El campo también ahí, ¿no? La bandera simboliza ese su significado. Sus colores son el verde y el azul, representando la esperanza, la perseverancia. Esa herramienta de campo que vemos ahí es un arado de mano, que representa el trabajo y la lucha de nuestros antepasados, ¿no es cierto? Por construir un pueblo y un futuro mejor y el trabajo, ¿no es cierto? Y los rieles, o que se ve la vía, representan el nacimiento del pueblo en torno a las vías del ferrocarril. Un significado terrible. Terrible, ¿no? En cuanto a su importancia. Seguro. Bueno, simplemente queríamos hacer esta primera visita para conocerlos, para que conociéramos todos su bandera, de la cual ustedes están orgullosos, y que seguramente nos van a representar en todos los actos, en todo evento que tengamos por allí. Así que le agradecemos muchísimo por habernos dejado entrar a su comunidad. Y los esperamos cuantas veces nos quieran visitar. Ha sido muy amable. Ustedes conmigo también. Y los esperamos. obligatoria en género para los partidos políticos. Durante la séptima sesión ordinaria del ciento cuarenta y dos periodo legislativo, se dio sanción definitiva al proyecto por el cual se establece la capacitación obligatoria y la temática de género y violencia contra las mujeres, conforme las disposiciones de la ley nacional veintisiete mil cuatrocientos noventa y nueve, ley Micaela, y provincial diez mil setecientos sesenta y ocho. La cámara entrerriana de turismo se entusiasma tras la confirmación de la temporada turística de invierno. Si bien desde la cámara entrerriana de turismo habían propuesto que las vacaciones de invierno se postergaran para septiembre, ante la posibilidad de transcurrirlas en confinamiento, a partir de la confirmación del gobernador Gustavo Bordet, el turismo entrerriano comienza a prepararse. Entre Ríos realiza vuelos de inspección y relevamiento con medios propios en la zona de Islas del Delta. A partir de gestiones realizadas por la Secretaría de Ambiente se realizan vuelos de inspecciones y relevamientos de la situación en la zona de Islas del Delta, con avionetas del Aeroclub de Paraná y brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Nos quedamos en el departamento Gualeguaychú, pero ahora nos vamos a la ciudad de Gualeguaychú. Estuvimos hablando con la Secretaria de Cultura de ese lugar que es Silvana Ferrari, en la cual nos habla de la actividad que tienen los museos. Estamos en una casa muy especial, la casa natal de Fray Motto y estamos trabajando y construyendo todo con toda la sociedad este museo maravilloso que va a ser inaugurado, si Dios quiere, en este año. Bueno, pero ya vamos a hablar con la museóloga, que nos va a explicar justamente todas las acciones que están llevando adelante a partir de que Gualeguaychú justamente se ha hecho cargo de este espacio, ¿no? Exactamente, fue una, este, después de muchos años de gestión, esta casa fue cedida por la provincia a la ciudad de Gualeguaychú en honor a esto, a Fray Motto, que es este personaje, escritor, periodista de la ciudad de Gualeguaychú. Bueno, y desde el área, trabajando no solamente en esto, sino en, bueno, en varias líneas que tienen. Hoy justamente es el día de los museos, así que este es un día muy especial para todos los museos de Gualeguaychú, que son ocho, este, y son museos que se sostienen por el presidente municipal, es una decisión de él, siempre sostener esta cultura y estos museos vivos y que se pueda compartir con la sociedad nuestra historia y nuestro ser permanente, nuestro ser, ¿no? Bueno, desde la gestión, bueno, trabajando muchísimo. Ocho museos en Gualeguaychú. Ocho museos, de los cuales seis son del Estado y dos son privados. Y ahí está el Museo del Carnaval. Exactamente. El que más ruido hace, por decirlo de alguna manera. Es el más famoso. Sí, tenemos dentro de lo que es la ciudad y el casco fundacional, tenemos la Casa de Aedo.